¿Qué es el Estado de la Cooperativa de Agua? En ese tiempo era mucho más ausente. Hoy día, durante todo este tiempo, hemos intentado marcar un Estado de presencia en todas nuestras regiones para fortalecer las instituciones que hoy, a través de la organización que debe tener una comunidad, generan gestión. La Cooperativa de Agua, generando servicios públicos. Los productores que se juntan en la política cooperativa, que es la política en general y la política cooperativa en particular la única herramienta que tienen los débiles para defendernos de los poderosos. Y está ahí, en juntarnos. Y en este caso, en las cooperativas de crédito, lo que militaba en su momento Florian Gorini está más vigente que nunca. Nunca se desreguló la tasa de interés hoy día. Los bancos y las financieras pueden cobrar lo que quieren. Y a partir de ahí están los bancos cooperativos para poder defender una posición donde el consumidor no sea realmente avasallado en sus derechos. Y la verdad, que una plaza es un espacio de unión, no es solamente las cosméticas para que quede más lindo un barrio o un distrito. Son todos los espacios que podemos construir para que como espacios públicos tengan un significado. Hoy día, estamos viviendo una situación muy difícil donde a través de muchos medios se potencia la división, la fragmentación, el odio. Yo no voy a desaprovechar cualquier micrófono que tenga para decirles que es el camino equivocado, que no se puede construir desde el odio, no se puede construir desde la división. Lo que le llaman la grieta, lo que le llaman la grieta, hoy ya no es una grieta, es una fractura. Entonces nosotros desde la comunidad tenemos que decirles a los comunicadores, tenemos que decirles a aquellos dirigentes que potencian mensajes de división y de odio que no los queremos escuchar. Que las comunidades crecen a partir de la unión y el modelo cooperativo es un modelo que institucionaliza la unión. A ver si como comunidad nosotros, desde estas localidades, como cuadro venegas, desde nuestros distritos, podemos dar un mensaje distinto. Y va a ser muy bueno, no tengan duda. La sociedad nuestra y nuestros distritos crecieron en la unión. Nuestros abuelos se juntaban y usaban los momentos de descanso para trabajar por el bien comunitario. Y la verdad que esta plaza tiene esa simbología. El protagonista principal sos vos.